Para este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar like en menos de un segundo muy rápidamente con el hombro, superar los 15.000 likes y suscribiros Y además tendréis que bailar un baile muy rápidamente en vuestro cuarto porque si no la luna malvada va a lanzar un rayo sobre vosotros Que os va a matar a vosotros, a vuestros familiares, a vuestras mascotas y a todo el mundo sobre la faz de la tierra O sea que reventéis el botón de los likes ahora, por favor Hacemos un par de cortes, en el vídeo estaría preparado todo lo de la luna malvada Menudo montón de aventuras estamos viviendo y tiene pinta de que el día de hoy tenemos que vivir lo mismo Bueno, pues nada, esta aventura parece que nunca acabará, cada 2x3 voy a subir todos los días seguidos una malvada Porque no para de aparecer en mi maldito mundo de Minecraft, miradla, ya está de vuelta A ver, cofre y libro, ¿qué pone el libro? Parece que te ha gustado el laberinto, no te preocupes, aún queda diversión Tienes que volver a la luna malvada ahora que cree que no eres una amenaza Allí recuerda, las elecciones son muy importantes, más aún de vida o muerte Consigue la llave, ¿otra llave? Todos deben darle like con el hombro y suscribirse en menos de un segundo y superar los 15.000 likes Y bailar algo en su cuarto, o si no, un rayo venido de la luna malvada va a destruiros a vosotros, a vuestros familiares y mascotas ¡Madre mía! Chicos y chicas de prisa, todos y todas tienes que dejar like Muy rápidamente, ven un segundo con el hombro, superad los 15.000 likes Suscribíos y bailad algo en vuestra habitación Lo de Fortnite, por ejemplo, lo que queráis Pero bailad algo, o si no, la luna malvada va a lanzar un rayo que va a mataros a vosotros, a vuestros familiares, a vuestras mascotas, a todo el mundo Así que daos prisa y reventad el botón de los likes y compartidlo con todo el mundo para superar este reto de la luna malvada más rápidamente ¡Ay, Dios mío! Vale, ¿tengo que volver a una malvada? Perfecto, vamos a centrar la cabeza Lo primero, equiparme, por supuesto Si no voy equipado, sabe Dios contra qué tipo de bichos me voy a enfrentar y sabe Dios qué tipo de paliza me van a dar Aquí tenemos... Bueno, el día de hoy no tenemos nada, por lo que veo Tenemos la armadura, vale, sí, muy bien La armadura, tenemos oxígeno, una linterna y una manzana de oro Imagino que esto será para salir del paso, realmente, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor A lo mejor y solo a lo mejor, si no tengo la espada, quiere decir que no va a haber enemigos esta vez Así que, bien, eso es bueno, chicos Hoy nos libramos de enemigos, por lo menos Aunque vamos a tener que elegir entre vida o muerte y todo ese rollo Que puede ser un poquito trambólico Pero, bueno, no pasa nada, ¿no, chicos? A esto hemos venido a superar los retos que me quiera poner mi querida luna malvada el día de hoy Así que vamos a ir al aeropuerto Vamos a montarnos en ese cohete y vamos a ir en dirección a la maldita luna Para librarnos... No, ya lo de librarnos yo creo que voy a dejar de decirlo Porque realmente no me voy a librar de ella en la vida por lo que estoy viendo Bueno, para enfrentarnos a ella 18 segundos para el despegue Bueno, chicos Hoy vamos a continuar con esto Hoy puede ser que pongan riesgo mi vida de nuevo Quiero que siempre, por favor, me recordéis como un héroe, ¿vale? Quiero que siempre me recordéis como White Thunder El youtuber morado con la skin de no se sabe qué Que va a salvar el mundo de Minecraft Y el mundo real de la luna malvada La cual parece ser que está medio poseída por el O'Brien O sea, que parece ser que hay unos problemas bastante intensitos el día de hoy Como sea, vamos a despegar Vamos a meternos en atmósfera Y vamos a ir a esa maldita luna A cargarnosla de una vez por todas O a descubrir de una vez por todas Otro acertijo Vete tú a saber, yo qué sé, chicos Sinceramente, sí que a dos por tres pasa algo nuevo Esto es lo de siempre Venga, anda, abre el mapa estelar Vamos aquí, vamos a darle a la tierra Doble zoom para poder darle click a la luna Y luna, voy a por ti Launch Vale, estamos aterrizando, ¿no? Vamos a aterrizar en breve Sí, está cargando Vale, vale, vale Ahora tenemos que ir frenando la nave Frena con cuidado Frena, boludo Frenale Frenale, no ves que va demasiado rápido Te vas a romper la pierna contra la luna Vale, así, con calma Con calma Yo quiero ver cómo ella me lea Con ese boom boom Yeah Bueno, perdón, vale Es una canción Yo sé que seguramente no la conozcáis Pero el que se me ha salido del alma, ¿vale? Bueno, frena ya, Nacho Frena ya Que llegas a la luna Que parece un caso cheddar Con las explosiones que tiene por aquí ya Madre mía No, que hubiera caído un meteorito, chaval Vale Hemos llegado, chavales Ahora solo queda el problema De volver a localizar El sitio de los agujeros Así que Bueno, me voy Me voy a buscar, ¿vale? Gente, me voy a buscar Por favor No me esperéis despiertos Bueno, sí Esperadme si queréis saber Lo que va a ocurrir a partir de ahora Es que no sé ni hablar Lo que estoy hasta nervioso Como sea Vamos hacia Sabe Dios Dónde Vale, chicos Hemos llegado a la casa Hemos llegado a la casa Y dime que esta vez la casa está vacía Por favor Dime que no hay nada extraño Vale, como puedo ver La linterna no da luz en la luna Yo también soy un poco imbécil Intentando encender una linterna en la luna Pero bueno A ver, ¿en la casa hay algo? No, no hay nada Vale, sí Ya se ha ido el enemigo Ya se ha ido Vale, vamos a ir Hacia la zona De los bloques estos A ver qué carajos Nos encontramos por aquí Yo que quería explorar la casa Maldita sea Porque quiero explorarla de nuevo Vale, habrá que rellenar de alguna forma Ay, Dios mío Como sea Vale Aquí encontrarás vida Usa esta puerta Aquí encontrarás muerte No uses esta puerta A ver A ver, vamos a ser sinceros Vale Esto yo ya me lo conozco Vale, yo ya estoy acostumbrado Ya me lo conozco Ya sé que funciona esto Vale Y... A ver Esto es trampa, ¿vale? Esto es trampa Seguramente La de muerte Te lleve a la vida Y la de vida A la muerte ¿Vale? Esto es sentido común O sea, no hace falta ser un genio Para darse cuenta de esto Así que Vamos a tomarnos Manzana de oro Y vamos a ir Y vamos a ir a la de muerte A ver qué hay ahí dentro ¿No? Vamos a ver qué hay aquí dentro Espérate, con cuidado Nacho, hay algo Primera no se ve nada Una bajada, loco Una bajada Que tiene minerales O algo extraño Uy, ¿ya está movida? Vale, con cuidado Nacho Con cuidado Ve bajando con cuidado Ve bajando con cuidado Vale Y aquí abajo hay lava ¿Puedo atravesar la lava O algo por el estilo? A ver, espérate ¿Puedo? No, no puedo En serio En serio era No, espérate Esto tiene que tener trampa Esto tiene que tener ahí La entrada en algún sitio ¿Está clarísimo, no? ¿Verdad? ¿Verdad? No No Tiene pinta de que No, tiene pinta de que Me han troleado Maldita sea, tío Vale, me voy a quitar la armadura Al menos para morirme antes Porque si no, no me voy a morir en la vida Ah, que tengo resistencia al fuego Durante cuatro minutos Pues nada, chicos Me he quedado aquí atrapado en la lava De por vida prácticamente O sea que Voy a ver si salgo de aquí De alguna forma, loco Porque si no salgo de aquí Me voy a quedar Atrapado por así Pero lo lobo De acuerdo Aquí encontrarás vida Usa esta puerta Vale, pues voy a hacerle caso A ver si esta vez es cierto Porque si no Yo con esta troleda más extraña No sé qué voy a hacer con mi vida Vale, vamos bajando Con cuidado Con mucho cuidado Porque vete tú a saber Que nos vamos a encontrar aquí abajo Vale, yo ya como cada día Me acostumbro a cosas nuevas Y diferentes Oh, agua Oh, una ovejita Oh, la ovejita ¿Qué pasa, cosita linda? Ay, qué mo... No me lo puedo creer No Me está pegando a la santa oveja En serio Encínese una oveja mutante, tío Pero qué le... Pero qué la pasa, la oveja Pero qué la pasa Si es una oveja chiquitina Que tiene una oveja gigante encima Pero, oveja ¿Estás bien de la cabeza? No, me está reventando Me está reventando muy fuerte Eh, vale ¿What? ¿Por qué me ha aparecido la espada? ¿Por qué me ha aparecido la espada aquí? Excuse me, what the fuck? Bueno, vale, pues Venga, a tomar por saco la oveja Ven aquí, maldita oveja Si me dejas pegarte un golpe Por favor, oveja Me dejas de jugar al ping-pong conmigo Ay, Dios Ya está Venga, a tomar por saco la oveja Vale, que hay aquí dentro Vamos a ver Veamos Siguiente aventura Y estas luces ¿What? Anda, es un laboratorio ¿Qué dajo se hace aquí un laboratorio, tío? ¿Se hace un laboratorio en la luna? A ver, aquí Estos son radiografías Un microscopio Un esqueleto Que no sé de quién será Pero bueno, hay un esqueleto Todos esqueletos, de hecho Un arma de incendios Un portátil A ver, vamos a escalar en el portátil A ver Laboratorio lunar Número 742 Como extraña, tío Pero, ¿la portátil lunar de qué? Eh, investigación Investigación paranormal Investigación por Taler O'Brien Taler O'Brien Sí que tiene que ver esto con el O'Brien Sí Madre mía Como al final resulta ser Que la luna malvada Es la casa del O'Brien Nos vamos a cagar, ¿sabes? Vale, aquí hay una caja fuerte Espérate ¿Esto cómo sabría? A ver, que yo recuerde A ver, estoy metiendo un código Vamos a girar hacia la izquierda Hacia derecha Derecha Izquierda Y vamos a ver si esto se abre Sí Vale, sí se abre Una llave Y también otro libro Vale, ya tenemos la siguiente llave Y el libro ¿Qué dice el libro? Páginas arrancadas Día 23 El sujeto ha empezado a mostrar cierto nerviosismo También hemos notado que los temblores se han hecho cada vez más frecuentes Mañana empezaremos con la fase final del experimento Día 24 Algo va mal Al empezar el experimento final El sujeto ha encontrado El sujeto ha entrado Vale, en una especie de trance Y mi compañero Pierce Se ha empezado a poner violento Sin motivo aparente Para después de calmarse ¿Eh? El sujeto sigue en trance Pierce es cada vez más violento No me fío de él Página 5 Día 26 Yo no quería Lo juro Pierce se ha echado sobre mí como un loco Y ha tenido que hacerlo El sujeto ha empezado a reír Mañana activaré el protocolo de contención Esto se escapa de mis manos Día 27 He intentado activar el protocolo de contención Pero el sujeto ha escapado Por un agujero en el suelo Lo ha hecho como si hubiese Como si siempre hubiera podido hacerlo Los temblores ahora son continuos Un momento Entonces este agujero ¡Es escapado por aquí en O'Brien! Pero ¡Demonios! Loco Vale, ¿qué dice? ¿Qué dice la página 7? No recibo comunicaciones de la central Me han abandonado Y la puerta está cerrada Estoy condenado He guardado la llave que encontramos En manos del sujeto en la caja fuerte Pero creo que O sea, creo que es parte de la solución De la solución ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto mientras escribía la carta Y guardaba la llave! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, chicos! Menudo Menuda movida Menuda movida Menudo problema Vámonos aquí cagando leches Tenemos que continuar Explorando la luna malvada Tenemos que ver Si sacamos algo en claro de esto Y conseguimos acabar con el O'Brien Y con Quiera Dios El enemigo que esté a punto de De venir Porque vamos Tiene pinta de que es el O'Brien completamente Vamos a salir de aquí Así sube, Nacho No llegas de un salto, Nacho Apúntele bien, por favor Apúntele bien Apúntele bien Que no está complicado Vale Y ya estamos fuera Vale Vale, de acuerdo Pues nada, chicos Tendremos que volver a la Tierra Procesar toda la información Recoger el resto de llaves Y ver qué demonio sucede Y ocurre el día de hoy Un momento ¿Hay algo ahí en el espacio? ¿Hay algo ahí colgado en el aire? ¿Qué? ¿Hay algo ahí en el aire? ¿Eso que está subiendo? ¿Demonio? Está más rara No sé, será una piedra O un alienígena o algo Bueno, da igual, chicos Vámonos a la Tierra Vamos a ver qué carajos ocurre aquí Porque Uf Esto me empieza a dar mucho Mucho, mucho, mucho Muchísimo miedo Gracias por ver el video